Muy bien, acá tenemos otro ejercicio bastante conceptual donde hay que implementar lo que plantea el enunciado, ver cuál de ellas es cierta. Te invito a que pauses siempre el video justo acá para que lo resolvas por ti mismo y luego vamos a comparar con los resultados. ¿Estás listo? Páusalo. ¿Ya? Ok, vamos a empezar. Mira que hay una condición que A, B y C son enteros positivos y lo único que te piden es que A sea menor que B. Sí, entonces si tomamos que el valor de A es 2, el valor de B es 3, A es menor que B y un valor de C súper creativo en la vida 4, 2, 3 y 4. Vamos a ver, con estos valores que están acá, ¿cuál de las alternativas es cierta? Ahora, lo que te invito a analizar al momento de analizar las alternativas es lo siguiente. La A, C y D son como más amigables que la B. Entonces, vamos a probar la A, la C y la D de primero y si ninguna de esas tres es la correcta, la correcta sería la B, pero igual la vamos a probar en caso de, ¿me explico? Pero es una técnica en el momento cuando se presentan unas opciones así como que se ve como muy raro, ¿cierto? Ok, entonces mira, la A que dice, la alternativa A plantea que el valor de C, voy a poner los números de una vez, C que es 4, entre el valor de A que es 2, que eso es menor, según eso, que el valor de C que es 4, entre el valor de B que es 3 y que eso es menor al propio valor de C que es 4. Eso es lo que plantea la A, ¿cierto? Ahora, 4 medios es 2. 4 tercios es menor que 2. Tú sacas la cuenta y tú das 1.33 por ahí. Pero este valor es más pequeño que este. Entonces, 2 no es menor que 4 tercios. Que aquí, si ignoras este 4, esto es falso. Esto es verdad, 4 tercios es menor que el 4. Eso es verdad, el 2 es menor que el 4. Pero estos 2 es mentira, por lo tanto, la alternativa A es falsa, ¿ok? Entonces, ya ignoramos la alternativa A. Vamos con la alternativa C. El valor de B dice, a B lo divides entre C, es decir, 3 entre 4. Eso supuestamente es mayor que el valor de A que es 2, entre C que es 4. Y eso supuestamente es mayor que el valor de C que es 4. Mira, aquí tú tienes dos fracciones, no importa cuánto hará. Este es más pequeño que este, eso es menor que 1. Este es más pequeño que este, eso es menor que 1. Y esto jamás es mayor que el 4. Entonces, la C, descartada. ¿Queda claro el asunto? Ahí básicamente estás probando con números y es mucho más práctico porque, aritméticamente hablando, es mejor porque no es con letras y te asustas todo. Vamos con la D. Si tú agarras el valor de A y lo multiplicas por sí mismo, A por A, mira, 2 por 2. 2, supuestamente eso es menor que el valor de B por C, 3 por 4, 3 por 4. Y supuestamente eso es menor que el valor de B por B, 3 por 3, 3 por 3. 2 por 2, ¿cuánto da? 4, 3 por 4, 2 y 3 por 3, 9. Si colocamos los símbolos, ¿4 es menor que el 12? Sí, es cierto. ¿12 es menor que el 9? No, eso es falso. Entonces aquí, por esta condición, la D es mentira. Si ya la A no es, la C no es y la D no es, la B tiene que ser cierta. Y vamos a comprobar. En el numerador tienes la suma de A más B, 2 más 3, dividido el valor de C entre 4 y esto acá elevado a la menos 1. Eso es menor, supuestamente, que B entre C, 3 cuartos, 3 cuartos elevado a la menos 1. Y eso, según esto, es menor que A entre C, 2 cuartos, A entre C, 2 cuartos elevado a la menos 1. Aquí, 2 más 3 es 5. Tú puedes sustituir esto por un 5. Recuerda, con potenciación, si tú tenías exponente menos 1, se volteaba la fracción. La propiedad de potenciación, hablamos de eso. Aquí se voltea y daría 4 quintos. Este se voltea también y daría 4 tercios. Y este se voltea y daría 4 medios. Con ese orden de la simbología, 4 quintos es más pequeño que 4 tercios. ¿Y eso es más pequeño que 4 medios? Sí. Mira que no estoy dividiendo 4 entre 2, que es 2. Para que tú entiendas lo siguiente. Si tú el 4 lo partes en 5 porciones, va a dar más pequeño que si tú el 4 lo partes en 3 porciones. Y va a dar más pequeño que si el 4 lo partes en 2 porciones. Entonces, esto es verdad. Por eso la opción B es la respuesta correcta. Digamos que de una forma, sí, un poquito de habilidad, pudiste agarrar y decir, la B se ve más complicada que todas las demás. Déjame probar con las demás. Y si la A, la C y la D no son ciertas, la B es la que tiene que cumplir. Es una forma interesante de resolver esto, pero lo que sí te invito siempre es que cuando estés estudiando, prueba, comprueba siempre también esa alternativa para que aprendas más. No por dudar si esa sea la correcta. No, es para aprender mucho más. ¿Queda claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.